Y para seguir conversando sobre la toma de posesión de Donald Trump en Estados Unidos, se encuentra con nosotros el ex canciller de la República, Francisco Aguirre Zacasa, que además vivió buena parte de su vida en Washington, D.C. Así es. Gracias por acompañarnos, doctor. Es un placer estar con vos, Juan Carlos. Doctor, antes de que entremos en materia con la presidencia de Donald Trump, el día de hoy se dio a conocer el acuerdo conjunto entre la OEA y el gobierno del comandante Ortega. Quería hacerle un par de preguntas al respecto. ¿Usted cree que el resultado que queda plasmado en el texto de este acuerdo va a bastar para quitarle tracción al paso de la ley Nika Act en Estados Unidos? Mira, para mí fue una sorpresa de que salió hoy esto. Sé que está hablando del 15 y después del 20, pero yo lo que siempre pensaba, Juan Carlos, es que no iba a estar listo nada y que no podía estar listo nada porque no había asumido la presidencia todavía el señor Trump. Yo tuve la oportunidad de visitar la OEA en noviembre y en otras encarnaciones mías, yo trabajé en la OEA muy brevemente durante dos veranos y esa es una institución eminentemente política en donde su accionista principal es los Estados Unidos de América. Ahora, durante el tiempo en que estaba fuerte, digamos, el ALBA y que Hugo Chávez había logrado aliarse con muchas islas, particularmente del Caribe, para tener más peso en la OEA, Insulta podía darse el lujo de no ponerle mente a lo que pensaba en Washington. Pero ya con una presidencia como la de Trump, vamos a hablar de la toma de posesión más adelante, yo estoy segurísimo, después de mi conversación con los expertos que vinieron acá, que ellos iban a estar muy pendientes de lo que pensaba el gobierno norteamericano de esto. Y por eso yo pensaba que iban a necesitar un poco más de tiempo, que en el fondo es lo que están obteniendo con este informe conjunto. Están hablando de que van a trabajar juntos y que dentro de algunas semanas van a generar una lista con las cosas puntuales que van a hacer. Están ganando, hablan hasta de tres años, pero esto no creo yo que vaya a volar en los círculos del poder en Washington. Lo que yo veo realmente como lo que han logrado con esto es el 28 de febrero, que es la otra fecha que ellos mencionan, que en el fondo le da seis semanas más para concretizar algo que se pueda vender allá en los Estados Unidos, porque eso es lo que quiere el gobierno de Nicaragua. Vos te referís a la atracción, en el fondo lo que quieren ellos es ganar tiempo para ver cuál es lo mínimo que pueden hacer para descarrilar el Nicaragua. Tal vez 28 de febrero, tal vez 15 de marzo podría funcionar, pero un proyecto de negociaciones de tres años yo creo que no tendría mucha simpatía en los Estados Unidos. Yo creo que ya hay una cierta expectativa entre la comunidad latinoamericanista de que hay un problema en Nicaragua y que ese problema se debería de buscar resolver de una manera que no sea dramática para el país, pero tres años es hacerlo demasiado chicle al proceso. Yo creo que en el fondo aquí tiene que ver algún tipo de humo que vaya a convencer a los latinoamericanistas en los Estados Unidos de que realmente hay buena voluntad por parte del gobierno de buscarle una salida a esto. Pasemos entonces, doctor, a hablar de la toma de posesión de Donald Trump y qué señales podemos descifrar en los eventos del día para el futuro de las relaciones entre nuestros países. ¿Qué piensa el discurso de Trump? Algunos analistas han dicho que se parecía demasiado a su discurso de campaña, a la retórica particular que cultivó en esa época y que desaprovechó la oportunidad de tender una mano a los sectores o a los grupos que se sienten, digamos, marginados de ese discurso triunfalista de hacer a Estados Unidos grande otra vez, probablemente, o lo interpretan como en detrimento de las minorías, de los migrantes y de otros sectores de la sociedad. ¿Le parece que esa es una interpretación correcta? En parte. Primero a mí me gustó el hecho de que fue un discurso breve. 16 minutos duró algo así, es decir, mucho menos que 20 minutos. Y en cuestión de minutos pasó, porque era muy ejecutivo, diría yo. Y estoy de acuerdo con aquellos que perciben de que lo que él hizo fue más de lo mismo. Yo ya tengo dos años de estar más o menos escuchando esta versión de la, digamos, del señor Trump, pero yo creo que él necesitaba ratificarle a aquellos que lo llevaron a la Casa Blanca. A los que votaron por él. Que él iba a cumplir con las múltiples promesas que él les ha hecho a esta gente. Y yo creo que en eso, si ese era su objetivo, logró su objetivo. Ahora, analizando lo que él dijo, me llamó la atención que no mencionó prácticamente el tema de la inmigración, que yo lo veo como positivo para los latinoamericanos principalmente, que son ilegales allá, porque esa fue la primera promesa que él hizo. Eso fue lo que lo puso a él en el mapa de la política norteamericana, ¿verdad? Su virulenta posición contra los inmigrantes ilegales. Y eso lo veo como positivo. No me sorprende que no haya hablado al mundo, o que no haya hablado de Latinoamérica, o de Asia, o de otras partes, porque él no estaba en ese plano, creo yo. Yo creo que él quería decirle a los que lo apoyaron, aquí estoy. Y ustedes son los que me pusieron, este es un triunfo de ustedes. El gobierno ha estado secuestrado por las élites aquí en Washington. Eso fue muy duro, porque ahí estaban todos los miembros de la élite alrededor de él. Claro, y los del Partido Republicano que también pertenecen a esa élite. Así es, y él no los excluye, ¿verdad? Y en su retórica no los excluye. Y él dice, básicamente, yo me debo a ustedes, y ustedes me apoyan a mí, yo lo voy a hacer a ustedes, otra vez los que van a poseer el poder aquí en los Estados Unidos. Trump es el cuadragésimo sexto presidente juramentado en Estados Unidos. Cuadragésimo quinto. Sí. Sin embargo, el primero que no tiene experiencia en el servicio público, y tampoco tiene experiencia militar. ¿Qué basta ser un millonario? Tomándole su palabra, pues, porque tampoco sabemos cuánto declara de impuestos o cuánto produce, pero ¿basta ser un empresario de éxito, cree usted, para tener las habilidades requeridas para la administración pública de un país del tamaño de Estados Unidos? Bueno, yo añado dos perlitas más a tu descripción de Trump, ¿verdad? Es el presidente que asume la presidencia, el presidente electo más viejo en la historia de los Estados Unidos. 70 años de edad, mayor. 70 años, mayor que Reagan, y el primero desde el año 1842 que no gana, el estado donde nació y donde reside, que es Nueva York, ¿verdad? El último que estuvo en esa situación fue el presidente Pope a mediados del siglo XIX, 172 años. ¿Qué espera usted de Trump con estas características particulares? En primer lugar, creo yo que el hecho de que sea un ejecutivo, que sea un hombre de acción, porque enfatizó mucho la importancia de acción, que no sea un político más del taller Cajina, que a lo mejor no tenga mucha tolerancia para las burocracias gubernamentales, puede ser algo bueno, puede sacudir un poco, crear un poco de tensión creativa en el aparato gubernamental norteamericano. Pero, obviamente, el no tener esa visión que te da estar en la jugada política o de no haber trabajado en el Estado norteamericano y tal vez de no haber demostrado mayor conocimiento en la complejidad de lo que es el mundo, ¿verdad? Que no es tan fácil hacer un trabajo. No hay muchas sutilezas en su manera de leer. Pero no veo yo tampoco mucho deseo de empaparse en la complejidad. Ni de aprender, pues. No quiere. Entonces, como decís vos, él es todavía, para la mayoría de la gente, yo creo que estamos hablando y pisando en tierra desconocida. No sabemos qué va a ser, no sabemos cuál va a ser su política hacia Latinoamérica. Es totalmente impredecible. Ya ves, la gente, algunos pensaban que él iba a aprovechar, como decís vos, este discurso para tirarse una retórica más conciliadora, más unificadora, y no lo hizo, ¿verdad? Desde la campaña se hablaba de que cuándo iba a empezar a presentarse de una manera presidencial. Y nunca lo ha hecho. En la fecha ya se juramentó y sigue sin ser presidencial. O sea que él es una aberración en la historia política norteamericana. Y tenemos que comprender eso y trabajar con eso. Uno tiene que arar con los bueyes que tiene, ¿verdad? Y nosotros en Latinoamérica, aquí en Nicaragua, y los norteamericanos van a tener que ver qué pasa con este señor, cómo reacciona la nación a él. Ahora, él no tiene ninguna ideología, ninguna. No es de centro, no es de derecha, no es de izquierda, es pragmático. Y alguien que le gusta encontrar soluciones negociadas, pero entra en un plan de transar con la gente, pero buscando resultados. Su nominado para el Departamento de Estado, que es el que administra la relación de Estados Unidos con básicamente todo el mundo, Rex Tillerson, es también un ejecutivo que viene del mundo de las petroleras, que no tiene experiencia en la cosa pública, y además tiene cercanía con Rusia y con el gobierno de Vladimir Putin. Aún no ha sido confirmado en el cargo, pero ese perfil, ¿qué le dice a usted como diplomático veterano de Nicaragua? Bueno, primero quiero decirte que tampoco va a ser confirmado hoy, ¿verdad? Solo van a ser confirmados, creo que son dos o tres máximos, de todos los ministros que él ha sometido al examen por parte del Senado. Pero Tillerson, creo yo, que tiene una lectura más completa de lo que es el mundo, porque Exxon tiene la mayoría de sus inversiones petroleras fuera de los Estados Unidos. Este es un hombre que conoce a la China, conoce a Rusia, conoce a Arabia Saudí, y tiene conocimiento, ha aprendido por el día a día de su trabajo y el haberse subido en la jerarquía de una enorme empresa como Exxon, cómo el mundo funciona. Donald Trump sabe cómo funciona el negocio de bienes raíces y de casino, principalmente en Nueva York y en New Jersey, ¿verdad? Ahora en Estados Unidos, él trabaja por un modelo casi de franquicia. Así es. Él se ha convertido en el McDonald's de los hoteles de lujo en el mundo. Él tiene uno aquí en Panamá que lleva el nombre de Trump, pero él no es el dueño de ese hotel. Él lo que hace es vender el derecho a la marca, ¿verdad? Entonces, eso es muy diferente de haber trabajado con una compañía como Exxon, que ha estado en el mundo real internacional, en donde las condiciones son muy diferentes a lo que es Nueva York, bienes raíces, y después la franquicia de hoteles, los McDonald's de lujo del mundo. Si usted estuviera al frente de la diplomacia nicaragüense hoy día, ¿cuál sería su objetivo o cuál sería su manera de lidiar con la nueva administración de Estados Unidos? Primero, mantendría relaciones muy estrechas con los latinoamericanistas de los Estados Unidos, porque de ese hervidero que van a salir la gente que van a nombrar para el Departamento de Estado y sobre todo para el Departamento del Hemisferio Occidental. Y segundo, estaría pisando con mucho cuidado el terreno, porque Trump es un hombre que necesita victoria, está buscando victoria. No me extrañaría que este fin de semana él ya empiece a firmar decretos que empiezan a deshacer, por ejemplo, el NAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, o que formalice el hecho que el Obamacare se va a deshacer, que es el legado principal de Obama. Este es un hombre que tiene el dedo en el gatillo continuamente, pero quiere victorias. Y entonces al perro más flaco a veces se le pega la pulga. Yo creo que nuestro gobierno tiene que manejarse con mucho cuidado. Y eso nos lleva otra vez al tema de la OEA. Si de repente alguien le dice allá que lo que hay aquí es un acuerdo que le permite ganar tres años de tiempo a Daniel y cero a la democracia en Nicaragua y eventualmente a la posición de los latinoamericanistas en Washington, entonces puede saltar de una manera muy dura a Trump. No lo sabemos todavía porque no sabemos quién va a ser su secretario o secretaria de Estado para asuntos latinoamericanos. Y porque yo no creo que él le ha puesto mente a Latinoamérica, más allá de México. Más allá de México, claro. Pero quiero decirte que estuve en un desayuno con el ex ministro de Hacienda de E-Credit Público de México y están sumamente preocupados los mexicanos con lo que le podría pasar a ellos. Doctor Francisco Avira Zacasa, ex canciller de la República, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti.